Si esperabas todo el poderío colosal y abrumador de Battlefield 4, lamentablemente creo que seguirás esperando. Esto es República de Gamers. Yo soy Valerie, una de esas féminas que pertenecemos a esa clase tan apreciada y poco común, cuasi extinta. Una chica gamer. Y a continuación, el video análisis de Battlefield Hardline. Electronic Arts, responsable de la famosa franquicia Battlefield, videojuegos de corte bélico desenvueltos en el género shooter, nos traen una nueva entrega, un nuevo capítulo. Esta vez de la mano de DC y Visceral Games, responsable de la saga Dead Space, y quienes han sido los encargados de elaborar este Battlefield Hardline, la cual cambia radicalmente las contiendas bélicas militares por el mundillo del contexto policial, enmarcado en el mundo del narcotráfico. Comencemos con el modo historia, el cual es un reflejo de una típica serie policiaca de TV, que se mostrará en el videojuego como un prólogo que más que jugable, está llena de cinemáticas, la cual al finalizar dan paso a una presentación similar a las series CSI o La Ley y el Orden. Y uno se pregunta, ¿pero quién diablos presionó el botón del control remoto de la TV y cambió mi videojuego? Pero si esto es mi videojuego, vaya, el síndrome post-da-orden, aún tiene secuelas, ¿no lo creen? Interpretaremos a Nick Mendoza, un agente de la policía de Miami, que debe investigar casos de narcotráfico, el cual deberá descubrir el origen de una nueva droga que invade las calles de Miami, denominada Hot Shot. En nuestro actual policial nos encontramos en medio del fuego cruzado, entre bandas, y también encontramos corrupción dentro de la misma policía, típico de series policiales de TV. ¿Alguien dijo La Ley y el Orden? Pero sean sinceros, esta, digamos, adaptación de un videojuego bélico a una serie de TV policial, por así decirlo, lo convierte en una entrega totalmente diferente, pues aquí no habrá disparos a lo loco, tendremos que mezclar sígilo con tiros precisos. El sígilo es opcional, pero el juego requiere que interpretemos el papel de un policía que respeta la ley, y por lo tanto debemos ejercer ciertos parámetros como identificarnos, leer los derechos de los involucrados antes de ejercer todo el poder desquiciado, como sí lo hacíamos en entregas anteriores, cuando interpretábamos a un marín del ejército de Estados Unidos, en contiendas bélicas. Por lo tanto, los escenarios aquí, en Battlefield Hotline, cambian radicalmente, además de su jugabilidad. Electronic Arts ha aprendido de sus errores de conexión y bugs, con respecto a la entrega anterior de Battlefield 4, pero esto no quiere decir que no hayan problemas de conexión, más adelante cuando se conecten miles y miles de jugadores. En esta nueva entrega nos damos con la sorpresa que el multijugador es igual de fluido que su antecesor, pero gráficamente inferior a Battlefield 4, ya que en Xbox One corre a 720p, y en PlayStation 4 tiene una resolución de 900p. A pesar que está presente el tan aclamado Levolution, que nos mostró unos impresionantes derrumbes de rascacielos en Shanghái, o en Paracel Storm, con ese impresionante tifón, que afectaba los disparos drásticamente. En este Battlefield Hardline, Levolution también estará presente, pero a una escala menor, ya que las tormentas de arena y vientos huracanados en los mapas de Miami no son tan impresionantes como los ya mencionados en Battlefield 4. En su jugabilidad, mantiene el ritmo de las contiendas bélicas, a pesar que es un versus entre policías y ladrones, por así decirlo, entre los modos jugables tendremos Team Deep Match, ya conocido en anteriores entregas, que soportará 64 jugadores en línea, Conquista y Conquista Grande, de los favoritos entre los amantes de Battlefield 4. Atraco, donde si eres policía, tendrás que evitar que los ladrones lleven las bolsas de dinero a los puntos de extracción. Puente, La Evolución de Conquista, donde tendremos que conducir a toda velocidad para evitar que el enemigo nos atrape, y así sumar puntos. Dinero Sangriento, donde ambas facciones lucharán por llevar el botín a sus respectivas bases, ya sea del punto de entrega, o saquear la base enemiga y llevarse el botín a nuestra propia base. Rescate, donde tendremos que rescatar rehenes, típico de un Counter Strike. Crosshair, donde se colocará a un jugador VIP, cuyo objetivo es llegar al punto de rescate, el cual necesitará mucho trabajo en equipo. Battlefield Hardline es un buen shooter, multijugador, pero quedó corto, en cuanto a lo que nos tenían acostumbrados en el modo campaña, ya que al cambiarlas con tiendas bélicas, por el mundillo del narcotráfico, afectó drásticamente su historia y jugabilidad, por lo tanto, Battlefield Hardline merece la siguiente calificación. 7.5 Si desean saber de más información, videoanálisis, gameplays, comentados y mucho más, los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, y no olviden de visitar nuestra web principal, republicadegamers.com Soy Valerie, besitos y estamos en contacto.